No han transcurrido más de 24 horas y en convención se registra un nuevo crimen en ese lapso. Un hombre identificado como José Juan Reyes Rendón, de 42 años de edad y natural del municipio antioqueño de Cáceres, fue la víctima de hombres armados que inicialmente lo obligaron a subir a una motocicleta armándose un forcejeo. En medio de este, intentó correr para evadir la acción de los sujetos, pero estos le dispararon por la espalda causándole la muerte. El hecho se presentó como otros de sicariato en ese municipio, a plena luz del día y en la zona comercial La Primavera. El baleado, según se conoció, se desempeñaba como mecánico de herramientas de campo. Los victimarios se dieron a la fuga, mientras que una vez más queda la sensación de misterio, pues ante el alto número de casos de homicidio selectivo, las autoridades no han reportado esclarecimiento de hechos. Gracias. 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 Gracias.